Muy buenas, estamos en Arsenal, el link del juego está en la descripción, en los comentarios, vamos a darle a jugar, vamos, 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 no, ya gana, si le gusta el anime y a mi también me gusta el anime. Vamos a poner Gigi, 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 siempre gane eso en los juegos, cuando alguien va a ganar, ponga Gigi en el chat, solo Gigi, solo Gigi, ojalá hay más de cero dinero, vamos a darle a jugar. Se responde, ya se donde va a ser, se responde, ya se donde va a ser. ¡Vata! Primera muerte. Primera muerte. Segunda muerte. Es que al último que me jugaba a Arsenal, llevo conmigo una semana, Arsenal, no sé mi, sí, es que estoy bien calentado. Como dicen todos los youtubers, no he calentado. No he calentado. No he calentado. No he calentado nada. No he calentado nada. Ya estoy comenzando a agarrar, no he calentado. No he calentado. ¡Bota! ¡Pero si no estaba por allá! ¿Qué? ¿Qué falso? ¿Qué falso? ¿Qué falso? ¿Qué falso? ¿Qué falso? ¿Qué falso es? ¿Qué falso es todo esto? ¿Qué falso? No me hago ningún equipo que me hace cinco. ¿Y qué sé que no me había matado? Vamos, 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 vamos. Obviamente no puedo abrir salto. Yo, oye, cuando las chicas, cuando las chicas son las pruebas. Son las pruebas. Ok. No quiero quitar esa parte del video y no se como. Porque no le he grabado, no, no se puede hacer cortes. Ahí el grabador que he grabado. ¡No! Justo, tonto. Justo. Es que me he calentado. Es que no he calentado para nada. No he calentado. Es que no he calentado. Por eso tengo mal aprendido. Las dos primeras que voy a jugar va a ser de calentamiento. Porque no he calentado para nada. Vamos a recalentar. ¡No! ¡No! No. ¡No! También es un tocino. ¡No es que! ¡Vamos! ¡What the fuck! Es que si no había visto y se tira. ¡La cabeza! O sea, la mayoría de los que yo os digo les digo no he calentado, no he calentado, no he calentado, no he calentado, no he calentado. No he calentado. No había calentado. Ahorita sigue se viene la de verdad. No, casi la última vez que no había calentado. Que no había calentado. Que no había calentado. Es que no, he calentado. Que parezca que soy nuevo. No. Ahorita me acuerdo de los trucos que tengo que hacer. Ahorita me acuerdo. Uy. Uy, lo dejé a poquísimo. A poquísimo le he vivido la vieja. Venga, ahora sí. Ahora sí, ahora sí comienza la... Verdad. Ahora sí, ahora sí comienza la de verdad. ¿Cómo no le puede dar? ¿Cómo no le puede dar? ¿Cómo es que no le puede dar? ¿Cómo es que no le puede dar? Pero si soy yo tan profundo. Pero si yo le doy no sé qué pasa. Es que yo le doy no sé qué pasa. ¿Al le di luz? Ni sé cómo le di... Ni sé cómo le di... ¡Palto! ¿Me prevenciaron el mundo? No es mentira, mentira. No me regreso, pero bueno. No es mentira. 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 Es que yo... Es que van a ver como calienta. Solo van a hacer 4 partidas. Ahorita si que van a ver. Mi verdad no lo pude. Ya llevo 10 skills. Vieron que está aquí ya. Está Juan Niuk. Pero ya después de calentar. Ya después de calentar. Ya después de calentar. Ya después de calentar. Después de calentar alguien mejora. No. Con esa arma soy muy re malo boludo. Con esa arma soy muy re malo boludo. No se ni coma libre de esa arma. Un vago de aquí ni me mata Es que las otras eran de calentamiento Voy a subir un video de Tenkuars Vamos Vámonos 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 Diecinueve Pane a ver como aparecen ahí Ok, no es que se me, no es que se me Se lo respawn no me lo se Creo que Si de por eso hay Ay lo mataron Era mi kill Ay no pensé que el de ahí me mataron Ay 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 No No 24 kills Ojo que llego, ojo que llego Ojo que llego, ojo que llego Nomás le va a ir Ojo que llego a las 3 kills Primera vez No es mentira Ya tenía otra cuenta Que salen ahí y me mataron No 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 están por la persona de la p... No me están dejando kills No 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 Ojo, ojo Nada más por la... Es que justo cuando ella cogió una de esas kills Justo Por la partida Ojo Ojo Por la segunda partida Ojo 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 por la segunda partida Ojo 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 Que me calienta Y eso que yo juego con mouse Acaba con... Rápidamente De modo pistolas Ojo Si Yo con las quitolas Hay algunas que son mali Oh Ya está Salté Si Si Perdón Fallas ... técnicas técnicos. Perdón chicos, después estaban llamando. Es que ven que soy re malísimo con las pitonitas. Soy re malo. Que soy re malo con las pitonitas. Malo con las pitonitas. No sé cómo le di ahí. No sé cómo le di ahí. Pero si yo le di. Pero si le di. ¿Qué trampa es esta? ¿Qué trampa es esta? Casi lo mata de cuchillo. Casi. 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 Toma. Pero si le di. Esa es trampa. 999. Uy, me dieron un costito a los pies. Un costito a los pies. Soy un ninja. Yo soy el ninja. Lo que le di a matar el cuchillo. Lo que le di a matar el cuchillo. Lo atrasó le di un arma. Y lloré como un ninja. Es que lo manda así. Y encima creo que eran. Audio made by Donnerstans Bien Bien Esto se que van a ver a la albeja Verdadera Ahí está la versión Ahí está mi ID Ahí está Ahí dice ID Uy, lo de arena Es modo competitivo Un disparo me mata un ojo Hay que tener cuidado Que todo se... Esto no me gusta Ahorita van a ver a la albeja verdadera Ahorita van a ver a la albeja verdadera Ahorita van a ver a la albeja verdadera Justo le doy No sé cómo Aún no hay vida Aún no hay vida Que se unen 139 mil de nivel Es que no sé si hay un cuadro que haya conseguido ese nivel Es que... Es que hay jugadores con nivel no sé cuánto O cómo está Tres y dos Ojo que esa me mataba Esa me iba a matar De momento de ponerse a... 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 Albeja verdadero Albeja verdadero Al momento albeja verdadero Soy un mono Soy un padre No sé qué soy No me salió el chiste Mira le va a pasar un chiste que le puede hacer reír Hay un... Hay un... Hay un... Hay un... Inglés... Viene un... No hay... Hay un español Hay un... Hay un llamado justo Y algo si te bajas Este es el... El... El modo ese Este es el hombre invisible Cuchillo Cuchillo No No Se llamaba Proarchetis Es un nombre Es el que me han matado Proarchetis Este cuchillo Este cuchillo Toma Ay no Parece que me han matado Ese es un personaje de FNF FNF Es que todos van a por mi No avanzo de las 10 A las 11 quiles Estoy presionando el botón 3 del botón Vamos 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 Ahí está el mamá de un tío Voy a aparecer de ahí No, está el mamá de un tío No, está el mamá de un tío No, está el mamá de un tío No, toma No No sé qué es Ahí está el mamá de un tío No 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 Ni 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 Es el mono Todos están saliendo De la partida Quiero inspectear Es que un día me ha matado Y roblox Y loblox Pero si le doy Y encima soy yo Y encima soy yo Uno de los hombres La penúltima kill Muy buena gente Hoy vamos a acabar el video Hasta la próxima Adiós Adiós